¿Qué onda gente? Es que Scorpion era un novio para el canal y hoy es otro episodio más de los 7 pegados capitales En el cual haremos Summons de la temporada especial de verano Aunque acá es mi invierno así que es rarito, pero bueno Donde tenemos a esta nueva Merlin, toda de aguita, toda azulcita, bien bonita Así que vamos a ver si no sale Primeros 10 tickets y únicos que tengo porque no te dan más Vamos a ver si son buenos En el sumo anterior tuvimos suerte con los últimos 20 tickets Así que tal vez esa suerte todavía permanece Me arrepiento de lo que dije, no permanece Un momento, no se escucha el juego Qué maquero, ahí pongo el sonido Listo, ahora se debería escuchar el juego Los tickets fueron un fiasco Así que vamos con los diamantes, a ver si las desbloqueamos Igual del resto de personajes que hay, hay unos cuantos que no tengo Así que si me los dan, me viene bien Estas dos creo, la Valentín y la Merlin Esta Estin y esta Lilia Además es Jean La mitad de los que están acá no los tengo A ver, a ver Pinta bien, pinta mal, pinta bien, pinta mal, pinta muy mal 30 diamantes, pa' tu casa Un palito, marca de demonio, puede ser buena Aunque normalmente esto es malo Por ahora es normalito Ok, letra celeste, puede ser que si hay algo bueno Es empate, así que no lo dudo Pero, veamos Al final fue que no, 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 todo, todo mal No, al pedo vi la animación Voy a seguir la regla que puse la otra vez Aparece el palo y salteo Porque no hay que perder el tiempo Que hay que ir fast and furious Esto no te sabría decir si es bueno o malo Honestamente Acá ya sí, que estoy confundido Necesito ver cómo es la peleita esta Vamos a un empate, lo saltemos No, 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 no Rara vez sale un SSR en el empate Y digo rara vez porque me ha pasado Palito El palito Significa mal Vamos a ver Ay, otra vez el palito Amigo, fue horrible esa Todo de plata menos uno Malísimo, malísimo, malísimo No te creo Tuvo mejor, mucho de oro y poco de plata Pero necesitamos SSR Puede que esta sea buena Puede que no Vamos a ver qué nos dice el choque de los poderes Empate Que te digo Expectativas Menos mil O tal vez esta cocinando Esta cocinando ahí algo piola Entonces esta tirando toda la caca Al te darnos lo bueno Pero me cachan de Sigue, sigue, sigue cocinando Esta calentando el horno A fuego mínimo A ver ahora Tiene la marca Necesito que le haga el Conrata Acá en el puñetazo Ok, no Simplemente aguanto A ver el choque de los poderes En una esa No, es más fuerte Qué cagada Esa tenía futuro Tenía futuro Pero al final Al final fue malo Vamos a cobrar un SSR Un momento Buscadora de la verdad Ah no, pero esta no es Esta es la que tiene una skin de traje blanco Pero no sé si es la de esta No, 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 no Es azul esta No, nada que ver Eupro Nueva Merlin No la tenía esta Merlin 210 No te creo Me voy a quedar a Me quedo a 90 diamantes De conseguir a la Merlin Podré conseguir 90 diamantes En los días que quedan Lo dudo Mierda Bueno, esperemos que con estos diamantes Que nos quedan Nos salga algo Sabes que lo peor Que 90 diamantes Son lo que gasté En la skin de De Roxy Así que la culpa es mía Qué moqueo Eso me pasa por no haber contado Los diamantes Intente de gastarlas Che, pero están siendo todas malas En serio No ha habido ni una buena Creo que va a ser el primer summons En donde todo es un asco A no ser que ahora lo venza O aparezca Escanor Escanor Qué va a aparecer Escanor Escanor se fue de siáticos Puede que sí Puede que no Yo creo que es un no La va a saltear Es que sí Era malo No había de marca No había nada No había nada De nada Está Hau Y tenemos un palito en la mano Hijo de tu madre Me te voy a repetir No te gasto estos diamantes Esta es la buena En una de esas, sí En una de esas Por decirlo La buena es la mala Ay, Dios No, no va a salir nada ¿En serio no va a salir nada? No te lo puedo creer Que no va a salir nada Aguantó Pero no tiene ni marca No tiene ni nada No, es horrible Amigo No, no ha salido nada Es la primera vez Que me pasa esto No ha salido nada En ninguna de las tiradas Es increíble, boludo Oh Una buena Tenía que haber La última, amiga Mis últimos 30 diamantes Me lo dieron bueno No te lo puedo creer Que tremenda afanada Me acaba de clavar Netmapper Tremenda afanada Para un solo LR encima LR, escúchame Ojalá SSR Para uno Mira uno nomás No te lo puedo creer Tremenda afanada Me acaban de tirar Me acaban de robar Todos mis diamantitos No, amigo Dámelo ahora Porque yo me quiero ir A ver Che, tengo uno de mis perritos Dormiendo acá abajo Y está roncando No sé si se escucha o no Y se escucha Y se molesta Lo lavamiento Decime que la que no tengo Decime que es la que me falta Ay, no es Bueno, algo salgo Supongo Le mejoramos la ulti A 90 diamantes No, adiós A 90 diamantes No, no puedo quedarme a tan poquito Ahí tenemos la nueva Merlin Para poder usarla 90 diamantes Lo que gaste en esta skin de Roxy Tendría que haber grabado este episodio Este de Summon Y luego a gastar esas cosas Qué moquero Igual creo que sí puedo conseguir Los diamantes que me faltan Eh, quedan 5 días En escenario inverso Puedo conseguir diamantes, ¿no? 3, 5, 7 No son muchos Pero algo salgo Me tendría que poner Full farmear En escenario inverso Tenemos la de temporada 1 Y el capítulo 12 200 Es, ok No, acá solo tenemos esta cantidad Que son 15 No nos da para nada Bueno, nos dan unas recompensas acá Muchísimas gracias Uno diamantito más Y tenemos una skin gratis Y no, creo que no hay ningún lugar Qué cagada, che Bueno, eso es todo No hay nada más que hacer Uno mamita Uno que no hay nada más que hacer Gente, espero que el video les haya gustado Dejen su like, comentarios Suscríbanse Si aún no lo están Activen la campanita Si quieren pueden volverse miembros del canal El botón está al lado del botón de suscribirse Y si no tienen un link En la descripción Siganme en todas mis redes sociales Que están apareciendo acá Ahora mismo En pantalla Instagram, Twitter, Twitch Y TikTok Compartan este video o cualquier otro Con sus amigos Espero que este video les haya gustado Y nos vemos En la próxima Suerte ¡Suscríbete!